3, 2, 1... ¡Oh! ¿Por qué? ¡Se arranca, se arranca fuerte! ¡Oh! ¡Se frenó y lo hizo súper lento! Vamos a decirle un peruco a Sky. ¿Qué pasa? Mi baby. ¿Sabes lo que es esto? No, por favor. Sí, sí, sí. Pero si ya lo hicimos. Yo creo que toca. A ver, no, por favor. ¡Hola, chicos! Somos Sky and Tavi. ¿De cuánto tiempo que no hacíamos esto? Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, si os acordáis, en Tenerife con Arian Music y César Abril hicimos el reto de... Bueno, a los chicos, de hacer unas preguntas de troleo que tienen que adivinar y responder correctamente. O si no, le quitamos pelaco. Si no aciertas, te depilo. Y básicamente nos ha dolido muchísimo y hemos sufrido con César. Y pues lo que quiere hacer esta señorita el día de hoy, ahora, así de sorpresa, es que lo quiere volver a hacer conmigo parte 2. Genial. Mira que esos pelos con este frío abrigamos un poquito, pues esta vez... Es verdad, estamos con solcito y todo. Sí, sí, sí. Oye, vale, te lo acepto, pero antes de ir con el vídeo, podemos prender la chimenea para estar más calentito. ¡Uy, sí! Y chicos, ayer por primera vez habíamos encendido esa chimenea, bueno, no se ve con la mesa, pero esa chimenea que yo nunca la había encendido en mi vida, ¿vale? Sí, en esta casa nunca se ha prendido, estaba nueva. Bueno, a ver, si no lo sabéis, yo en esta casa me he criado, bueno, me he criado, básicamente desde los 12 años más o menos que viví aquí. Y nunca prendimos esa chimenea. Y bueno, yo soy un pirómano en realidad porque me encanta el fuego. Sí, cuidado. Siempre me sé las técnicas y todo para barbacoa, para el asado argentino, para la chimenea, que es más así. ¡Ey, chicos! Antes de que empecemos con el vídeo, por favor, suscríbanse al canal, darle al botoncito, darle un likecito ya a este vídeo, por favor, que no cuesta nada. Y si no, la casa... No, no, mejor no. Bueno, que va a dar mala suerte. ¿Qué dice? Iba a decir que si no, la casa entera se va a quemar. Que no. Pero no, Tsurukame. Es que es Tami, chicos, Tami. Es que es lo primero que se me ha ocurrido. Ya está, ya he dicho Tsurukame. ¿Sabéis lo que significa Tsurukame? Tsuru significa grulla, Kame significa tortuga y Tsurukame es como que estás... Es como el toco madera en español, ¿sabes? Cuando dices algo que va a dar mala suerte, ahí lo eliminas. Nada, que dejen muchos likesitos para estar calentitos este invierno. Y si eres de Latinoamérica, de Sudamérica, que están viviendo el verano, pues para cuando llegue el invierno, para que estén calentitos también. Por fin, todos un likeazo a este vídeo. Vámonos a hacer la chimenea. Venga, venga, vamos, vamos. Aquí tenemos una madrita preparada. A ver, a ver la madera. A ver, es de noche, chicos. Son las nueve. No tenemos leña grande, pero habíamos comprado esto para empezar como a encender y esto, maderitas más pequeñas. Y luego tenemos alguna cosita así, que también lo usaremos el día de hoy. Son como troncos de madera comprimida. Pesan mucho, en realidad están bien. Cuidado que se rompen. Wow. Pero sirve, pero la idea es conseguir leña de verdad, ¿verdad? Verdad, verdad. Verdad, verdad. Bueno, pues llevando mientras... Por si no lo sabíais, yo tengo un canal personal, gaming, bueno, gaming o una mezcla, ¿vale? Que se llama La Chori y él tiene otro canal personal que se llama El Sky. Los enlaces van a estar aquí abajo en la descripción, así que cuando terminéis de ver este vídeo y dadle likecito, os pasáis por los canales, ¿vale? ¡Suscríbanse, por fin! Que publicamos ahí muchos vídeos cada semana. Y además hacemos retos entre nosotros, competiciones y de todo. Ya lo veréis. Tengo mocos. En esta temporada, o sea, en invierno siempre estoy con muchos moquillos, ¿sabes? O sea, más de lo normal. Y yo ya no me gasto dinero en pañuelitos, en Kleenex. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ves que me voy a gastar como cinco paquetes en un día. Yo voy a por el rollo de papel a veces. Cuando tengo que salir, en vez de llevarme un paquete de Kleenex, me llevo un rollo de papel entero en el bolso. Y luego el Sky va al baño y no hay en ninguno de los baños papel higiénico que se nos termina en pocos dos o tres días. Algo que se compra por un mes. ¿Desde dónde nos están viendo y a qué hora nos están viendo? En comentarios, porque es que me encanta. Porque hay gente como de Ecuador, de Perú, de Guatemala. Me encanta, me encanta, ¿sabes? La Navidad. Bueno, son las 8.28 y hoy es día 28 de noviembre. O sea, todo es 28. 28, 28. Esto es una señal. Esto es una señal de que te tienes que suscribir ahora mismo. Porque es que si no, te arrepentirás, ¿sabes? No sé cómo, pero te arrepentirás. A ver. Parece una publicidad, pero en realidad no lo es. ¿Vale? Mira, yo es que esto no lo uso. De hecho, os voy a contar un secreto. Yo, en invierno, casi que no me depilo las piernas. Porque a ver, ¿quién me va a ver las piernas? Mis pelos son como finitos. Hay pocos. ¿Ves? No son, yo sé, patas de jamón ibérico. Por eso yo nunca uso esto. Nunca. Nunca. El experto en fuego. Bueno, tampoco lo digas así. Ahora de repente prende y no se prende nada, ¿sabes? Ayer había quedado, pero, buah, esto ardía. Y no era tan grande el fuego y eso. Pero por hacerlo correctamente, para que vaya la llama hasta arriba y no que sea todo humo desde aquí, calienta, pero muchísimo. Mucho más que el día anterior. Chicos, vamos a decirle un perupo a Sky. A ver cómo reacciona. Amor. No, no, ni tú. Sin ser pica piedra, yo sí te dabadabadú. Muy bien. Por lo menos no estamos en público, aunque esa es. Muy bien, chicos. Pues el fueguito ya está. Se los enseño aquí. Súper rápido. Está empezando, ¿vale? Así es como queda. Y así es como va a acabar yendo muy arriba sin tener tanto humo. Y eso genera mucho más calor. Mira, y hemos grabado shorts. Eso. En nuestro canal de shorts. Quedan tales shorts, chicos. Y va a estar todo eso. Se tapa para que ninguna chispa salte así a la casa. Lo bueno que también nosotros tenemos piso de mármol y eso, así que es menos peligroso todavía. Aquí voy a ir. Qué genial. Crecieron, pero así se nota que estaba. Ahora esta pierna. Nada, vamos con la derecha. Uy, hay mucho pelo, ¿eh? Es así. Tengo mucho pelo, pero es un pelo muy finito como ruyecito. Y es como que ni se siente en realidad, ¿eh? Es muy, muy fino. Pero bueno. Tienes que responder correctamente. Vale. Yo espero que siga igualito, chicos. Es que no se ve. Es que son tan finos en realidad. Bueno, sí, sí se ve. Por ejemplo, yo digo la... Yo formulo la pregunta y tienes cinco segundos para responder. O sea, que espera. A mí sabéis lo que no me gusta, chicos, en esto. Es que sí o sí me lo pega. Imaginen. Yo adivino todas, ¿no? Todas las contesto a la perfección. Aún así, por lo menos una tira... Es que se sabe que es imposible que respondas bien a todas. No. Bueno, mira, te estoy calentando la cera, ¿eh? Los que no hayan visto el vídeo anterior, vayan corriendo a verlo, ¿vale? Después de este no hace falta, porque en realidad no hace falta... No hay como continuación, ¿no? Exacto. Por lo tanto, pueden terminar de ver este vídeo hasta el final. Y luego se van a ver los anteriores. Que de hecho, el anterior, el anterior estaba buenísimo, también. Exacto. A ver. No me gusta ver eso. Es que había... Hemos hecho muchos vídeos. Sí, sí. Con este año, con Ari y César, hemos hecho... Unos buenos diez vídeos, chicos. Vale. Te voy a pegar... ¿Esto cómo se pega? ¿Para qué lado? ¿Así? ¿Así? ¿Fajura? Sí. Bueno, para aquí, el súper rondo. Sí, me estás frío. Venga. Espera. Lo que se ve bien. Un segundo. Lo enseño aquí súper rápido. Esto es lo que justo está haciendo el efecto prometido. Venga, va. Así. Listo. Primera pregunta. Va. Si un soldado se va a China y el otro soldado se va a Japón, ¿cómo se llama? Sí, perdón. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. La despedida. ¿Eh? Si un soldado se va a China y otro soldado se va a Japón, ¿cómo se llama? ¿Se llama el qué? Pues la despedida, ¿eh? La escena se llama la despedida. ¡Oh! ¿Por qué? Es que no has dicho el contexto siquiera. Dios, ¿cuánto pelo? Esto tiene más. Se llama por teléfono. Güey, habla más conciso. Mira. Es que para mí es cómo se habla. No, ¿qué hace? Qué dolor. Bueno, no se ve. Es que la luz. Oye, ¿tienes una pedazo de nací? Sí. No será por esto, ¿no? No, no, no. Ah, qué susto. Qué bien huele. Venga, va. Huele a sufrimiento, por eso lo disfruta, Tami. No, no, no. A ver. Se me cayó mi teléfono en una taza con café. No se mojó ni se rompió. ¿Qué pasó? Cinco, cuatro, tres, dos. Era el grano de café, no estaba líquido. En ningún momento has dicho que está líquido. Muy bien. Toma. Vamos. Muy bien. Ya te la sabías. No. ¿Seguro? Pero esta era muy lógica. Prueba. Solo has dicho con café. Ya está. Muy bien. Pensaba que no lo iba a adivinar. Siguiente pregunta. ¿Qué está en medio de mar, pero en río no lo encuentras? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Una isla? A ver, agua salada. Pero... ¿Por qué? Se arranca, se arranca fuerte. Se frenó y lo hizo súper lento. Dios, qué dolor. Aquí arriba dolió muchísimo. Es que se me ha frenado la mano. Aquí arriba, chicos, dolió, pero muchísimo. Hayo técnico, chicos. Tiene que ser traga, ¿sabes? Traga, traga. Eso. Traga, 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 está caliente. ¿Qué era la respuesta? La A. ¿Qué está en medio de mar? ¿De qué manera acabamos que los retos son para que Skye sufra? En este canal de YouTube no entiendo. Bueno, es que yo no puedo, como he dicho antes, no tengo pelos. Bueno, maquinita y ceja. No, sí, claro. Ya está, el siguiente video, chicos. Reto para Taylor. No, no, la cara no se toca. Si un caballo va de norte a sur, ¿para dónde apunta su cola? 5, 4, 3, 2, 1. Hacia atrás. A mí me da pena. ¿Por? Es que no es. Pero al mismo tiempo sí. Para abajo. ¿Dónde viste un caballo yendo, o sea, galopando y que esté para abajo? La cola está así. Pero la... No, la cola siempre está... No, si el caballo está parado solamente está hacia abajo. No, los caballos corriendo, la cola apunta hacia abajo. Yo he montado profesionalmente. Cuando van, va así la cola, nunca va hacia abajo. No, la cola hace así. No tiene sentido esa pregunta. Eso es si está parado. Ponemos un video en cada por qué. Sí, lo tiene rojo. Pobrecito. Me está dando pena, en verdad. Mira, mira, lo tiene rojo, pobrecito. Y va de una. No dejen y no respire. Va de una y no pega, ¿sabes? ¿Cómo se escribe? ¿Dormido o durmiendo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ni durmiendo ni el dormido pueden escribir. El dormido o el que está durmiendo no pueden escribir. Es que no sé si esta es válida. A ver, dinos, dinos, dinos la pregunta, la respuesta. Se escribe despierto. Como que has respondido, pero distinto. Claro, distinto, pero la respuesta sigue igual. Que no puedes escribir dormido o durmiendo. Claro, pero no has dicho se escribe despierto. Pero es lo mismo, el signific... Chicos, en comentarios, por favor. Venga, no me arranques esta vez, pero en comentarios. Vale, piensa. Concéntrate. Si tengo ciento cincuenta sillas y ciento cincuenta per... No. No, no, esta no vale. No, no, vas, vas, hazla de nuevo. No, esta no vale. No, ¿cómo que no vale? No vale, no vale. El error puede ser para ambos. No, no vale, no vale. Dilo de nuevo. Sí, venga. Si tengo ciento cincuenta sillas y ciento cincuenta personas, ¿cuántas sillas me quedan desocupadas? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cien. Cien sillas desocupadas. Claro, que lo he dicho mal. Me he equivocado, tío. Como me encanta es que normalmente tenemos esos debates de la C y la C delatamos a Latinoamérica con relación a España y se dice que en España es más fácil, ¿sabes? Porque tú remarcas cuando es C y cuando es C, o sea, ese. Y justo ahí fue perfecto a mi favor que sea española también. ¿Cómo llaman a los niños en Italia? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por teléfono. Gritando. Diciendo, ay, creo que... ¡Qué dolor! Por su nombre. Vamos a ir por detrás de la pierna. No, que ahí empieza a doler mucho más. Arrante rápido, por favor. ¿Esto era reutilizado o era nuevo? Chicos, por favor, en comentarios propóngame retos donde yo pueda hacer sufrir a Tami también. No solo retos donde, ay, pero pobrecita Tami. No, no, igualdad. Igualdad. Sí, ve a nada y te dejas. No, no, yo tengo que hacer algún tipo de estas cosas a Tami. ¿Sabes que podemos hacer este tipo de preguntas? Y tú poniendo la manita así en la mesa. Y yo con la cosa esta de mosquitos. ¡Pla! No, que hace frío. Exacto. ¡Pla! En verano, bueno, pero en invierno no. ¿Con cuántos enanitos vivió Cenicienta? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No era Cenicienta. ¿Quién era? No, tengo que contestar eso. La pregunta no decía eso. ¿Quién era? Ya está, la pregunta no era esa. ¿Quién era? No era Cenicienta. ¿Y quién era? Que no me sé, princesa, pero no era Cenicienta. No, quiero, quiero decisión del público. Solo por no sabértelo. No, espera, quiero decisión del público. Yo sabía que no era Cenicienta. Tenía que elegir en historia y lo subimos a historia. El público estará de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Blancanieves. Muy mal, o sea, es que eso ya era castigo por no sabértelo. Siguiente pregunta. ¿Por qué no puedes ver con este ojo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Por qué es tu ojo? Te lo sabías. No, es muy lógico. Es muy obvio. Has dicho, ¿por qué no puedes ver con este ojo? Yo puedo ver con mis ojos. ¿Dónde hay ríos, pero no agua? Ciudades, pero no casas. Y bosques, pero no árboles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, por favor. No, por favor. ¿Por qué acepto esto? ¿Por qué hay que hacer esto? La respuesta correcta es en un mapa. Ahora esta parte. Quedan dos preguntas. ¿Qué pasa si adivino las dos? ¿Cómo me quito esto sin arrancar? Bueno, no sé. ¿De qué color es el círculo rojo de la bandera de China? Cinco. Rojo. Ya contesté. ¿De qué color es el círculo rojo de la bandera de China? Rojo. Vale, chicos, hemos vuelto. Se había terminado la batería y me he salvado por un segundo porque quiero volver a esto. ¿Por qué me quieres arrancar si tú misma has dicho? ¿O tú quieres que yo diga que no tiene círculo rojo? Eso es lo que quieres que diga, pero tú dijiste el círculo rojo. Por eso contesto más a esa lógica. Sé que no tiene. Tu respuesta era la de antes. Si la batería hubiera seguido, yo... No, porque te lo cuestiono. Injusticia. Me refiero, antes de que se acabe la batería, tú has dicho rojo. ¿Ya está? Está mal. Tendrías que haber dicho, la bandera de China no tiene ningún círculo rojo. Quiero comentaros muchos retos, ¿vale? Retos entre pareja contra pareja que vamos a ir grabando y todo. Pueden ir proponiendo, pero también, chicos, por favor, ayúdenme. Retos que le hagan sufrir a Tami, no sé. Que es peludo y se asoma por fuera de tu pijama por las noches. Cinco, cuatro, tres, dos... ¿Cierna? No, es broma, es broma. Espera. Venga. ¿No? La cabeza. ¡Muy bien! Pero esto está aquí. ¡No! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Atríjate! Chicos, disfrutad de esto. ¡Vendo pelos! ¡Pelos en subasta! Chicos, por favor, suelten esos likes. O sea, suelten esos likes. Y ideas en comentarios. Mira, a ver cómo lo cuido. Le quito la... Dios, cómo pica. Chicos, nada. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Suscríbanse si no están suscritos. Todavía activen esa campanita para no perderse de ningún vídeo. En este canal publicamos cada semana un videoblog. A veces viajes, colaboraciones, retos y de todo tipo con gente famosa, de TikTok, de YouTube, etc. Suelten esos likes, por favor. A ver si podemos llegar en este vídeo a los 5.000, 10.000. A ver si es posible. Y empezamos a escalar esos likesitos que no cuestan nada. Y a nosotros nos motivan muchísimo para seguir grabando. Y no se olviden de pasarse por nuestros canales personales, donde estamos publicando mucho gaming los dos. Y ahí hay muchos retos de pareja. Hemos publicado dos vídeos de retos. De hecho, las dos veces me retó Tami. Pero en una donde había un castigo, gané. Y todavía no lo ha pagado. Una super cena que dijimos que además va a estar grabada como comienzo de algún vlog o algo. Pero va a estar... Es verdad. Los queremos muchísimo. Gracias por haber visto el vídeo. Eso. ¡Chau! ¡Chau!